The best DJ is mixin' it up, DJ Bell Flow DJ Bell Flow Tú y yo, tan tan juntos como un día soñamos Tú y yo, hoy día de los enamorados Tú y yo, a cada hora nos amamos Somos uno para el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Y esto es La Electrocumbia con Trinix y Paulina Rubio Mojarra.com The hottest DJ on the turntables Is now in the mix DJ Bell Flow Edwin Sakari El grupo Cumbia 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 La magia de la cumbia Este amor es tan raro Ya nos peleamos Al otro estamos bien Cumbia Nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no Es mejor Lastimarnos Y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor Es una ilusión Maldita costumbre Que me agrapo Ya no me hace bien Ya no me hace bien Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Y esta es una más En mi chamaco Publicidades La cabra Su rito Sonido Melao Sonido Melao Sonido Melao 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 La Cala Mexico Mucho La La Galaca Mexico Melao Soy En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia Me ha perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Necesito de tu luna mi amor Ahora comprendo, porque estaba clara Era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía que la culpa era mía Todo te lo entregué, mi amor y sin medida Tú me dejas vacío, me tiras al olvido Te voy a olvidar, porque no mereces que te ame tanto Como yo lo hago, porque ya no hay fuerzas para continuar Ya estoy acabado, porque mientras sufro tú con el mar Si puedes ser feliz, que no Te voy a olvidar, que sé lo que cueste Tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque en esa edad no estás imaginando lo que piensas en mí Y por eso te voy a olvidar, estoy seguro que ya nunca volverás Y todo por confiar en ti Te tengo que olvidar Y andaré contigo D.J. BALFLOW Mojarra.com ¿Cómo es posible que te vas a marchar? Dejándome solo en esta soledad Me dices que te olvide y que no hay marcha atrás No entiendo el porqué de esta decisión Si te jurabas un eterno amor Ahora me dices sorry corazón ¿Por qué jugaste con mi corazón? Tú sabes que yo te quiero de a montón Eso me causa, me causa mucho dolor Me dices sonriendo olvídame mi amor Que de seis a un año se va este dolor Si querías jugar lo hubieras dicho antes mi amor Pero sabes que Olvídame tú Que yo no puedo Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco Que la muerte pareciera una solución Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco Olvidarte es lo que intento con esta canción No loco No loco Dimex ICC We are creating the best of Cumbia DJ Balslow Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Y esto es para Alex, el famoso chino En Santa Ineta, Patelpan Un éxito para Roger Vicks del sonido azteca Y producciones medina Hoy nada más que cumbión Interna Y para el magnífico inquieto Vázquez A Jan Rothen, New Jersey Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Mete espacio para no sentir tus pasos Mete silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y este es el estilo y el sabor No duermo solo me acompaña tu retrato En las mañanas En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya me hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas In the mix DJ Bell Flow DJ Bell Flow Y ahora que te vas Aunque te fuiste muy lejos Y no volviste jamás Te llevo dentro del alma Y no te puedo olvidar Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor El beso que me dejaste Cuando dijiste adiós Ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¿Quién te robó el corazón? Ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Hola, soy Daniela Guevara Me llamo la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amadura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se vaya y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con odio Y desecha un olor a desamor Y no hay mujer fea Sino mal arreglada The best DJ is mixed in off DJ Bal Flow DJ Bal Flow Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste Te fuiste Una vida juntos era la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste Te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro bulldog Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste Hoy te fuiste Te fuiste Y dejaste aquí una herida Tan grande que yo no sé Si pueda sanarme Dios mío, qué decepción Y hoy te fuiste Te fuiste Y a mí me destruiste No sabes el daño Que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira Así es la vida Sabes cuándo empieza Y no cuándo termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas No me busques Porque hasta el wifi ya lo cambié Sonido melao Sonido melao Sonido melao Soy solidero y hielo rumbero Yo pongo la cumbia y pongo la huaracha La gente la baila haciendo ruedas Y mando saludos a toda la banda Tengo sí sonido, mi alma y mi corazón Con sabor Mi grande pasión, la música que bendició Confió Sonideros para el que te pone a bailar Ilumina y se horroriza, tu sonrisa va a brillar El ritmo de una canción, él es el acción Me cualiza y garantiza, pisa y llena que armoniza La danza con la raza que suena el otro cumbia Y el estar se encargará de conectar y amplificar Esa es tu canción, movimiento y solo entero Que se lleva en la sangre con el robo multicolor Rito Tomando los saludos a todos los barrios León de los daños, eh, eh, San Juan Garagón ¡Oye, te digo, eh! Y ese tambo, venga ese tambo, venga ese tambo ¡Ahí va! Y con el ritmo De los tambores De ese tambo Tambores, more, more, more